¿Qué es el coquete? Eh, 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 Pepe, vos sos el famoso Emanuel, que no toma sol para no quemarse la piel. Eh, 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 Pepe, ¿saben qué? Te pregunto, a veces la sabés, pensá, concentrate. ¿Qué gusto tiene la sal? ¿Qué gusto tiene la sal? Si no la cambia el presidente Trump. Eh, 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 Pepe, un abrazo. A lo entiendo.